Sí, Bel. Sí, papá. Chicas, a su habitación. ¿Pero por qué? ¿Puedo ver un dibujo animado? Claro que sí. Vamos, vayan a la habitación. Iré con ambas más tarde y podemos mirarlo juntos. ¡Sí! ¡Qué bien! Verán la tele con tu papá. Pídale a Aisha que haga palomitas. ¡Aisha, palomitas! ¡Palomitas! Ahora, lo he pensado. Y he decidido que es mejor que Tunjai dirija la empresa. Mis mejores deseos. ¿Eso es todo? Sí. No lo sé. ¿También puedes quitarme mi empresa de moda? ¿O puedes repudiarme? ¿Qué te parece? ¿No quieres? No exageres, Sibel. ¿Estás discutiendo mis decisiones? ¡Puedes discutir todo lo que quieras después de que muera! ¡Pero aún no estoy muerto! ¡Tajir, Dios no lo quiera! ¡No! ¡No! Papá, vamos. Cualquier decisión que tomes como tus hijos, siempre te apoyaremos, ¿verdad, Sibel? Si lo deseas, puedes continuar con tu empresa de moda. No hay problema. No sé nada de esas cosas. Pero ya veremos al final si conviene. Podemos hablar de ello, ¿de acuerdo? Pues felicidades a todos. ¿Ya puedo retirarme? Ni siquiera tocaste tu comida. Vamos, siéntate. ¿Puedo irme? Buenas noches. Sibel. Sibel. Mañana a las nueve ve a la oficina. Veremos qué podemos hacer. Un nuevo día, un nuevo comienzo. ¡Volverte! ¡Volverte! Vuelvo enseguida, Erhan. ¿Hola? Señorita Sibel, ¿cómo está? ¿Quién es usted? ¿No te acuerdas de mí? ¿Me dirás tu nombre o quieres que cuelgue? Me conoces muy bien, a mí y a mi papá. Me llamo Essin. Essin Merikly. ¿Te acuerdas de mí ahora? ¿Qué es lo que quieres? Ven a tu famosa casa de la montaña y te diré lo que quiero. No voy a ninguna parte. Lo que quieras decir, dilo por teléfono. Sé algo sobre ti. Si se lo cuento a alguien más, no podrás volver a salir en público. Si yo fuera tú, no pondría en peligro una carrera tan brillante. Sin decírselo a nadie, ven inmediatamente a la casa de la montaña o te avergonzaré delante de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se fundió la bombilla? No, esta tampoco funciona. Raro. ¿Dónde está la caja de fusibles? Por allí. No es la caja de fusibles. Es un apagón. ¿Hay velas aquí? No lo sé. Hace años que no vengo. Está vacío. Lo encontré. Esperemos que funcione. Sí, pero... necesitamos. Sibel, ¿qué te trae por aquí después de todos estos años? ¿Qué te trae por aquí después de todos estos años? ¿Me hablas a mí? Erja me lo dijo. A mí. Lo sabe todo. Solo él y yo lo sabemos. Bueno, ¿podemos hablar ahora? ¿Sobre qué? Sobre todo porque estamos aquí. ¿No estás cansada de actuar toda misteriosa? Yo sí. ¿Qué quieres de mí, Sibel? ¡Shh! Es ella. ¿Quién? Ah, no deberíamos haber venido aquí. ¿Quién está en la puerta? Estás demasiado ebria. No puedes irte así. ¿A quién te voy a llamar? No te voy a llamar. 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 ¡Gracias!